Música Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal Si lo sé yo soy Santiago Wander y este es el tercer partido que juega este 2021 Y este es el primer video para el canal Discúlpenme que no haya podido grabar los otros anteriores Pero bueno contra Colocoro fue un día miércoles En horario laboral a las 10 y media de la mañana yo estaba en el trabajo Y contra Calera yo venía del año 9 Y no, no estaba en condiciones de grabar ese partido Pero bueno desde ya les quiero desear un feliz año 2021 Espero que cumplan todas sus metas Harto éxito en este nuevo año Y también espero que la pandemia nos deje volver por fin al estadio Bueno muchachos estamos acá para reaccionar al partido Entre Santiago Wander y Cobresal Un rival bastante duro porque tiene hombres bastante rápidos en delantera Pero que si Wander hoy día juega ordenadito en defensa Y concreta las opciones que tengamos en delantera Nos podemos quedar con los 3 puntos en Valparaíso Ya serían 6 puntos de local porque el partido pasado le ganamos a Colocoro en Valparaíso Y ahora el rival es Cobresal así que nada Y también Wander de ganar este partido Yo creo que ya se empieza a olvidar un poco del descenso Y nos empezamos ya a ilusionar un poquito Con el tema de clasificar a una copa internacional Así que vamos Wander que este no es un partido cualquiera Y por otra parte también tenemos lesionado a Rotondi Falcón con Chetú Sí muchachos lo sé pero bueno Falcón nos lesionó a Rotondi Creo que va a estar fuera un par de semanas Esperemos que pueda jugar uno o dos partidos de lo que queda de campeonato Porque yo veo bastante difícil la opción de compra en Santiago Wander Porque como todos ustedes saben no hay presupuesto Así que bueno muchachos sin nada más que decir Vamos con esta nueva video reacción Ya recta el partido muchachos Vamos vamos Santiago Wander el día de hoy Que ganar es que dejar tus 3 puntos en Valparaíso Ya le ganamos a Colocoro en la fecha pasada Y ahora este partido se tiene que llegar acá en Valparaíso Un play ancha muchachos Vamos Wander loco vamos Bueno muchachos ya en 20 minutos ya tenemos un partido bastante Ficcionado en el medio campo Ninguno de los dos ha podido llegar claramente al arco Y bueno tanto Cobresal como Santiago Wander presionan bastante bien Ojo que viene Wander Que bueno el pase de cerezo weón Dale Néstor Ay weón Casi llega el enzo Bueno muchachos en 24 minutos con 20 segundos El primer corner del partido Es para Santiago Wander Bueno para que vean que está bastante apretado este encuentro en el medio campo Pocas llegadas pero Entretenido así Más o menos Que buena Dale Dale vida Termina que bien Canelón Que estuvo canelón weón Bueno muchachos termina el primer tiempo Un primer tiempo que estuvo ahí nomás Bastante friccionado en el medio campo Wander que presionó cerca de 35 minutos bien alto en zona de Cobresal Y después Cobresal logra salir un poco de su terreno Pero hasta el momento ninguna llegada clara Ninguna llegada de peligro de gol Así que nada muchachos esperemos que en el segundo tiempo se abra el arco Y obviamente para el local para Santiago Wander Comienza el segundo tiempo amigo Vamos vamos Wander Que caigan los goles Vamos vamos No Manso cacazo que dejó a Retamal No Se la dejaron a Gahete solo Bien Viana loco Cómo la cerraste Bien 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 Vamos Qué buen centro Ahí está Vamos weón Vamos Uy dale Dale Reclaman una mano a ver Uy tenemos VAR Parece que sí Parece que sí Parece que sí Bueno muchachos Acaba de llegar mi padre también Llegué para el segundo tiempo Mira están pidiendo una mano acá Están pidiendo mano Vamos a ver porque Lo llamó el VAR parece A ver Uy quiero ver otra cámara Sí 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 Extiende el volumen Extiende el brazo con la intención de Penal Vamos 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 Penal para Wander Penal para Wander Extiende el brazo Está clarito ya Tenemos penal muchachos Ahí va el árbitro Y qué dice Penal para Santiago Wander Vamos Estamos en el segundo tiempo Junto para el triunfo Llegaste con la cara Oye estamos con la misma La meseta Ven ahí Ven ahí La lenzo Vamos que vamos Son tres puntos que nos dejan en el séptimo lugar Son tres puntos que nos dan En la tranquilidad De que ya nada puede ocurrir Pero nos dejan en posición de avanzar Increíblemente de lograr otras Otras cosas Vamos Dale enzo Gol Vamos Bien weón Llegamos 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 Vamos Wander Loco Vamos Con esto obliga a Cobresar salir Porque Cobresar está muy escondido atrás Lo obliga a arriesgar un poquito más Y se le puede abrir más la cancha a Wander Correctamente Dale mira Mándate 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 Mira acá Mira 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 Mándate Crúzala Crúzala Hasta que ya os hay Uh Fue goísta Fue goísta Fue demasiado goísta Fue demasiado goísta No sé si no levantó la cabeza Y lo vio al Mati Yo creo que lo vio Un egoísmo La que ve Gol La cantaste antes La cantaste antes Llegó solito Solo solito Ronnie Fernández Hubiese sido el primer gol de rey en el campeonato Cuántos minutos le han dado Según los cambios De 3 a 4 minutos 4 a 5 4 a 5 Robaste Robaste 7 7 7 7 No Uy Estaba el Dani Viene ahí Viene Al Dani El bombero González Sienta González Señoras y señores Bueno muchachos Termina el partido Nuevo tiempo Santiago Wander Lo ganamos 1-0 Un partido bastante Complicado en el medio campo Harta sección ahí Pero bueno Wander De un penal que da lo mismo como haya sido Pero bueno Wander se lleva los 3 puntos ¿Algunas palabras? Por lo que viste Por lo que vi Wander dominador Claro pero no concretó en cancha el gol Pero Wander son mejores El penal fue penal Así que Sí Estos 3 poquitos ¿Son de oro para nosotros? En casa nomás 6 puntos Los 2 partidos de local Y los 2 triunfos en casa Y el Wander tiene Un gran porcentaje de efectividad en casa Así que no Estamos de momento Clasificando a copas sudamericanas Yo creo que ya con esto No estamos olvidando del descenso No ya no Descensos imposible Ya no No Por matemática no da Ahora hay que sumar para la copa Nada más Así que nada muchachos Si les gustó este video Por supuesto pueden dejar su like Comenten Compartan Suscribanse al canal Si no lo están Me ayudarían bastante Para que este canal siga creciendo Y nos estaremos viendo En un próximo video Vamos Wander Ganamos ¡Suscríbete al canal!